¡Suscríbete! ¿Por qué no ha visto derrotas y su nombre es el Picoso? Ya corrió en todos los tastes sabidos y por haber La sangre de este caballo es un coronacartel Tierra que le den agarra nunca juega pa' perder ¡Suscríbete! 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 Con mi retico rayado va Chicho, dice al sueño Vengo a blanquear la carrera, nunca me verán con nervios Yo no le temo ni al diablo, aunque corra en el infierno Y su compadre sonriente nervioso de todas formas Porque el dinero que juega sabe que es lo que le sobra A todas partes van juntos y todos van en la polla En diez segundos las trampas dispararon al mismo tiempo En 330 yardas, por Dios, que chiflaba el viento Y el artista quedó atrás como foco pa'l recuerdo Cuadra de todo, Sonora no ha respetado a ninguna Adrián el Chile y su dueño, piensa y piensa y cae en duda Que es alguien del más allá, quien le mandó esta fortuna Ya no quiero echarle flores a este caballo bonito Pero si quieren jugarle no más que...